¿Cómo fue tu encuentro con la percusión? ¿Y cuándo? Bueno, fue bastante interesante porque en realidad yo venía, o sea, en mi familia no había un músico, por ejemplo. Yo supe después que había un músico en Catamarca que era, de alguna manera, pariente de mi madre, que era catamarqueña, pero nunca lo había visto. Lo había visto alguna vez, creo, cuando era muy chiquito. Y o sea que no tenía la menor idea de nada. Pero a los 14 años, 13, 14 años, en un recreo, nos juntamos con algunos alumnos más. Entonces decidimos hacer un grupo tipo Beatles, o sea, un cuarteto en ese momento. Era. Y bueno, dijimos, sí, ¿te parece? Sí, vamos a hacer un grupo tipo Beatles. Bueno, buenísimo. Entonces uno dijo, bueno, yo toco la primera guitarra. El otro dijo, yo toco la segunda guitarra. El otro dijo, yo toco el bajo. Y yo dije, yo toco la batería. O sea, de decisión no hubo, digamos. No hubo ninguna decisión. Hubo una aceptación del hecho. Ese grupo no existió nunca, porque a la otra media hora estábamos hablando de otra cosa. Pero a mí me quedó la sensación, ¿viste? De la batería. Me echaron de ese colegio, después me echaron del otro también. O sea, que a los 14 años me echaron de dos colegios y mi viejo me mandó a trabajar. Cuando me mandó a trabajar, de aprendizaje tornero, en el lugar había un guitarrista, que era más grande, que yo tenía 22 años, el flaco. Yo tenía 14, 15, por ahí. Y era mi ídolo, porque el tipo tocaba guitarra y yo, viste, lo único que había pensado era en tocar batería. Entonces yo le dije que era baterista el tipo. Y yo dije, qué bueno, sí, sí, bueno, buenísimo. Y tenés un grupo, qué sé yo. Y yo, bueno, de a poco fui armando el grupo en mi cabeza y ya me había formado un cuarteto con los nombres de los integrantes. Y así estuve casi un año y pico mintiendo de que era baterista, hasta que un día el tipo me invita a tocar. Y además me hacía lío con los mentiras, viste, porque llegó un momento que yo le decía, por ejemplo, no, porque José, el guitarrista, y el tipo me decía, pero José no tocaba el bajo. Y sí, pero también tocaba la guitarra. Entonces ya yo le dije, bueno, esto no puede seguir mucho más. Y el sábado ese digo, bueno, voy a ir a tocar con estos tipos y no sé qué. Entonces me ponía el disco de los Beatles y lo único que tenía a mano era la foto de Ringo en la contratapa, que estaba así el tipo, qué sé yo. Entonces yo escuchaba el disco y me ponía en la posición del tipo y me imaginaba qué era lo que haría el tipo ahí, porque nunca había pensado en la batería. Por supuesto, a veces no fui, porque me dio una vergüenza bárbara y después me empezó a dar tanta vergüenza que me fui del trabajo, porque ya no podía sostener más la mentira. Así que de ahí pasaron años, a los 16 años nos mudamos, tipo 16 años y medio, paso por la esquina de la nueva casa y por primera vez en mi vida escucho una batería en vivo. Increíble. Entonces toqué inmediatamente la del timbre y le dije al tipo que me enseñará y bueno, ahí arranqué y ahí empecé a prender la batería así, de, ah, esto es la batería. Así que estuve dos años mintiendo que era baterista. Así que yo no sé si al final no tuve que resolverlo así para no ser tan mentiroso, pensé yo, digo, viste, porque... Yo arranqué a los 16 años pensando, quería averiguar qué era aquello que había mentido, viste, quería saber cómo era aquello que tantas veces había pensado que tenía que ser. Entonces ahí arranqué y después las cosas fueron como dándose, jamás pensé en mi vida en terminar siendo un músico profesional. No sé en qué momento sucedió que me di cuenta que ya estaba metido y que ya no sabía hacer otra cosa que tocar la batería. Pero la verdad que nunca me propuse ser un músico profesional, por ejemplo, jamás. Lo que pasa es que fueron cosas que se fueron dando de una determinada manera y me fueron llevando, viste, porque la música me llevó por todos lados, eso sí. Lo primero que aprendí fue el reconocimiento de lo que los tipos valoraban. Por ejemplo, yo cuando termino de tocar, los tipos van a la caja, cobran por cada uno de los músicos, le pagaban a cada uno de los músicos y me pagan a mí. Y yo le dije, no, yo no puedo cobrar, viste, le dije, no, yo no puedo cobrar. Y el tipo me sermonió, me pegó un sermón tremendo y me hizo entender el valor que tenía ser músico y ser valorado, aunque sean 10 mangos. Y eso fue tremendo, o sea, esa fue una de las escuelas de ese momento, ¿no? La escuela del cabare. A partir de ahí, bueno, los músicos me fueron llamando uno a otro, se fueron pasando la pelota, viste. Bueno, de a poco fui aprendiendo los temas que se tocaban en ese lugar y de a poco, bueno, los tipos empezaron a llamarme hasta que me llamaron fijo a uno, que cuando salió el laburo fijo, yo creo que ahí fue la primera cosita que yo dije, uy, tengo que trabajar todas las noches. Y yo laburaba con una pick-up haciendo flete. A la mañana. Entonces yo arranqué a laburar todas las noches y seguía con los fletes. Un día venía General Paz, cargada la camioneta, un arrastrojero, y todos así, a 70 kilómetros, un auto a 100 metros. Y de repente hice así, cuando hice así, ya estaba arriba del auto, y entonces volantía así, me fui contra unos arbustos que había en el medio en ese momento, y quedé así arriba de los arbustos con la camioneta, paraba así y dije, bueno, acá tengo que largar alguna de las dos cosas, porque me estaba quedando dormido seguro. Y eso yo decidí por el cabaret. Para mí en el año 86 cambiaron muchísimas cosas en mi vida. Hubo varias etapas en mi vida en donde hubo, por ejemplo, en el año 80, 80, 81, yo estuve al borde de la muerte, desabuceado por los médicos. No voy a dar detalles, pero bueno, estuve desabuceado por los médicos, con lo cual yo tenía dos años de vida, o un año de vida. Por suerte se equivocaron. Y arranqué con otra filosofía. O sea, ahí empecé a entender el presente absoluto, por ejemplo. Porque a mí, imagínate, me habían dado dos años de vida, o un año y medio de vida. Entonces, yo dije, mirá cuánto dura esto. Un montón. Espera. El tiempo este, un montón dura. Entonces, me agarré a eso. Dije, futuro, 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 dos años cagué. Entonces, no, no, futuro no existe. Es ahora, ahora, ahora. Por ahí es el eterno miedo a la muerte, que todos puede ser que tengamos en algún lugar. Pero me agarré del presente, a partir de ese momento, año 80. Año 86, tengo un episodio muy fuerte. Y también el sueño. Aparece el sueño en mi vida, en donde yo sueño con un brujo. Un brujo que me dice que lo único que tengo que hacer para equilibrar el bien y el mal son tres golpes. Se acuclilla y los toca en sus rodillas. Se levanta y desaparece. Para mí ese sueño fue revelador. Tal vez por el momento que estaba viviendo en ese tiempo, lo que me estaba pasando, por un montón de cosas. Pero a mí me determinó un formato nuevo. Primero, en lo que significaba tocar de esa manera. Que yo en el año 86 había tocado un montón de cosas, de un montón de maneras. O sea, que era como que uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué es esto? Porque es esto, ¿viste? Dice, empezar a tocar esto. Y yo dije, ¿y esto qué importancia puede tener? A no ser lo que sucedía conmigo, era que ese sueño había sido tan fuerte y tan real que yo había sentido la presencia del tipo. Había sentido, o sea, yo creo que posiblemente en otro momento tal vez hubiese pasado de largo un sueño así, pero yo creo que en ese momento estaba muy sensible y capté la presencia y lo que significaba. Y bueno, a partir de ese momento desarrollé una metodología que yo la considero bastante diferente a las que se dan en general y que tiene que ver con un equilibrio de polaridades. Por ejemplo, nosotros vivimos en polaridades. Nosotros tenemos polaridades derecha-izquierda y esto trabaja con las polaridades derecha-izquierda al ser un mantra que mantiene un equilibrio entre esas dos. Por ejemplo, yo hago esto. Y las dos manos van haciendo esto. Una en un lugar y otra en otro. Van haciendo como una especie de ADN, así, un círculo. O sea, esta hace esto y esta hace esto. Las dos hacen esto. Ahora, ese formato, que después lo voy haciendo metodología, activa los dos hemisferios. Yo descubrí eso. Eso no lo inventé, digamos. Lo descubrí mediante el sueño. O sea, no es mío, no me pertenece. Yo solamente hice así y dije, uy, acá abajo hay algo. Y empecé a tocar esto. Y de ahí arrancó toda la metodología. Hoy tengo la escuela que se basa en esa metodología. Tengo 13, digamos, métodos editados para esa metodología. Y enseño en el Centro Cultural Roja, etcétera, etcétera, esa metodología. Es, pregunto, ¿se puede transmitir, digamos, aparte de cómo vos lo hiciste sobre tu cuerpo, en el instrumento? Sí, claro, totalmente. Por ejemplo, lo mismo se puede tocar acá. Lo mismo que toqué las rodillas, lo puedo tocar acá. Acá en principio. Ahora, esto mismo lo desarrollo con diferentes formas. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Yo creo que ahí también aparece algo que tiene que ver con el equilibrio y una alquimia que hemos logrado. O sea, realmente desde el principio yo sentí que estaba entrando a un lugar y que sentía que mi entrada a ese lugar equilibraba algo. No lo digo de un lugar, bueno, ya se sabe que no tiene que ver con una cuestión musical, sino con una cuestión de química que hubo naturalmente. Y que yo sentí que era como algo que si se dijera, bueno, yo llevo esto y uy, mirá, y sirvió. Y entonces sentí que la sensación de alquimia ahí funcionaba y que es un equilibrio que nos hace bien a todos y yo estoy por eso. Gracias por ver el video.